Hola a todos como estan bienvenidos a un nuevo video antes que nada comenta cualquier cosa comenta mi muñeca me hablo pero primero comenta lo que se te ocurra y comenta mi muñeca me hablo aqui en los comentarios de youtube y bueno amigos antes que nada por favor les voy a pedir un favor a toda la gente que me apoya realmente nada mas a esa gente en la descripcion voy a dejar un video por favor vayan y veanlo y suscribanse a mi canal que esta en la descripcion es mi canal ahi voy a estar subiendo operacion 7 y muchos otros juegos que no sean de terror ahi en la descripcion por favor si te gustan mis videos y si me quieres apoyar cuando menos ve a ver el video ahorita voy a checar quien gente fue a partir de este video que gente fue a ver ese video ahi esta en la descripcion por favor chequenlo haganme ese gran favor chequen el video yo voy a checar quien fue y bueno vamos a contar una historia de terror antes de meternos en el terreno terrorifico quiero preguntarles algo como quieren que cuente las historias si quieren que las lea o si quieren que ponga una imagen en el lugar de mi cara cuentenme que es lo que quieren porque loquendo asi lo hace ponen una imagen en el crepipasta y es todo se ponen a leer la historia mientras todos ven la imagen del crepipasta lo cual no me gustaria mucho me gustaria mas leerla con mi cara no me gustaria prenderme las historias porque algunas estan muy largas entonces no esa es una idea descartada entonces yo quieren historias de terror primero que nada quieren historias de terror deja tu pulgar arriba si quieres mas historias de terror y dimelo en los comentarios quiero mas historias de terror una vez dicho todo eso vamos a meter el ambiente del terror mucha gente sabe que en los hospitales rondan muchos fantasmas supuestamente porque en los hospitales es uno de los lugares donde mas personas mueren debido a que mucha gente ingresa grave y no logra recuperarse o mueren de enfermedades hay muchas historias sobre eso hoy les voy a contar una historia de terror acerca de un hospital se llama la pulsera negra pongan mucha atencion y espero les guste en Estados Unidos cada vez que te internan en un hospital colocan en tu muñeca una pulsera blanca con tu nombre para identificarte sin embargo existen otras pulseras de otros colores diferentes que simbolizan otras cosas por ejemplo las pulseras negras son colocadas en las muñecas de las personas que acaban de fallecer mi tio me platicaba de un cirujano que trabajaba en el hospital de turno de la noche el acababa de terminar una operacion e iba camino al sótano entro al elevador y había otra persona con el casualmente se puso a platicar sobre tonterias con esa mujer mientras el elevador descendia cuando la puerta del elevador se abrio vio que otra mujer estaba a punto de entrar entonces el doctor de una manera muy precipitada apreto el boton para cerrar la puerta y presiono rapidamente el boton para ir al piso mas alto sorprendida la mujer regaño al doctor por su descortesia al no permitir a la mujer entrar al elevador el doctor dijo esa mujer es la que acabo de operar huyó durante la operacion no viste la banda que tenia en la muñeca la mujer sonrio levanto el brazo y dijo una banda como esta suscribete si te gusto si no te gusto pues puedes irte directamente a otro canal y muchas gracias a toda la gente que me apoya pulgar arriba y que tengan una bonita noche hasta luego bye